El presidente que renunció a ser jefe de Estado, por Diego Tobón Echeverry. El país está dirigido por un presidente que renunció a ser jefe de Estado para ejercer como activista del Foro de Sao Paulo e imponer un nuevo régimen marxista-comunista, agitando la lucha de clases y lavándose las manos por sus desaciertos para señalar a la oposición democrática, al Estado Social de Derecho y a sus instituciones, como responsables con la oligarquía, con los empresarios, con los ricos, del caos y la corrupción en su administración. Rechazo cualquier violencia. La negociación con la unicuencia política tiene que ser bajo los términos de la Constitución y en la ley. Nuestros hermanos, hijos, nietos merecen y nosotros merecemos vivir en un país sin violencia, sin corrupción, sin evasores de impuestos, sin cultivos ilícitos, sin narcotráfico, sin minería y con mercurio, con respeto a la vida y al medio ambiente. El gobierno se contradice todos los días. El plan de Gustavo Petro es la nacionalización de todas las empresas y la prestación de los servicios públicos, servicios de salud, servicios de educación, servicios financieros, administración del ahorro y de las pensiones. El decreto de emergencia económica por hechos inconstitucionales declarados por la Corte Constitucional en el año 2014. Mientras estuvo vigente, produjo la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y el desviado de recursos públicos para comprar las elecciones del 29 de octubre de 2023. A través de congresistas, como se ha denunciado y señalado los hoy presidentes del Congreso de la República, el senador Iván Nami Vázquez y el representante Andrés Correa. Es posible que al hablar de sus hilos se descubra la madeja en otros sectores y niveles de la administración pública, como ha denunciado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con relación al exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle. Madeja que enredaría a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a la campaña de Los Verdes al Senado de 2022, en favor de la senadora Angélica Lazar. El paciente, la economía colombiana, está grave y la fiebre se manifiesta en la inflación. En el retraso de Hiro y Tuango, que obligó a prender la generación de energía térmica y castigó a la costa atlántica con el precio de esta energía que respaldó. La fiebre está en la caída del comercio, de las manufacturas, de las exportaciones, del empleo y el incremento de la inseguridad urbana y rural. El presidente Petro, frente al caos que genera su administración, convoca a una constituyente sin consenso, para imponer su modelo político y económico. Al ver las manifestaciones públicas en su contra a lo largo y ancho del país, cuestiona a la justicia y a los medios de comunicación. El primero de mayo, convoca a la primera línea, a los indígenas, a los campesinos, a crear cabildos abiertos constituyentes. El agitador presidente de la república, esta semana, del 14 de mayo, se inspira y suelta al globo mágico de un referendo para aprobar el cambio. Es el golpe blando contra la constitución que juró cumplir y que con su organización política en Corinto, Cauca, aceptó y ayudó a construir como M-19. En las campañas a la presidencia de 2018 y 2022, el candidato Gustavo Petro no propuso el modelo socialista del foro de Sao Paulo. En consecuencia, el cambio de modelo no fue aprobado por los ciudadanos que lo eligieron presidente en la segunda vuelta de junio de 2022. Los colombianos, antes de embarcarnos en la discusión de a quién elegir en mayo de 2026 como sucesor del presidente Petro, nos debemos unir en la defensa de la democracia, de la libertad y en el respaldo a las instituciones republicanas que rigen nuestro Estado Social de Derecho. El sistema judicial incluidos los órganos de control y el sistema electoral, así como el Consejo Nacional Electoral.